Estamos en línea, estamos online, miércoles, miércoles 9 de diciembre del 2020. Ya estamos, ya estamos con todo lo que nos toca, todo lo que da. Dice Leo que no me escuchó, no me escuchó. ¿No me escuchas, Miqueolito? Hola, hola, ¿qué tal, Miqueo Marito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, no te escucho. 3-2, probando audio. No te escucho y no te escucho. Pero damos la bienvenida, no sé qué, que el público nos diga, si te escuchas o no te escuchas. Exactamente, por favor. Déjamelo checo, déjamelo checo porque no te escucho, mi hermano. Que se me hace que el que no me escucha es tú. Yo no te escucho, nadita de nada. Y vamos a ver. Nanay, de Guaranay. Sí, ahí estoy. Ahí estoy, mientras mi querido Leo está checando, señores y señores, pues ya estamos con toda la actitud. Estamos en línea, estamos online en este miércoles, miércoles. Ay, sí, yo no te escucho, pero sí estás en la plataforma. Pero sí estamos. Miércoles 9 de diciembre, señores, señores, con toda la actitud, mi querido Lito, vas a tener que poner el Face y escucharme con retraso, mi hermano. O lo que podemos hacer es que te marco, ¿tienes algún teléfono? Y te marco, te marco, te marco. Ay, ya te escucho, ya te escucho. Ya me escuchaste, muy bien. Ya te escucho. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Pues ahí está, señores y señores, ya estamos. Yo soy Volmaro Ponce, mi compañero, el señor Leo del Arte, que no me escuchaba, ya me escucha. ¿Qué tal? Ya, ya. Miércoles, mi querido Lito, no se vayan porque en un ratito más vamos a tener a Elena Ortega, que ya está casi lista. Señor del Arte, vamos a platicar de la ansiedad. ¿Cómo te sientes de ansioso, mi hermano? Bueno, mira, últimamente me he sentido muy ansioso por el encierro. He tenido ganas de salir. No, de verdad, te lo juro. O sea, me dan ganas de comer todo lo que encuentro. O comerme las uñas. Aunque las uñas, fíjate que ya he tratado de controlarlo. Y eso de comer también, ¿eh? O sea, pero al menos no he caído en el tema de tomar. Porque muchos están tomando bastante por el tema de, pues obviamente de la ansiedad. Y están entrándole duro, ¿eh? A la bebedera. No, pues hay que irnos con calmita. Hay que irnos con calmita. Porque imagínate, alcohólicos y encerrados y jodidos. Está cañón, ¿no? Y luego con COVID, pues peor. No, no, no. Hay que irnos con calma. No, no, no. No, tocó madera. Dios no es libre de eso. Pero bueno. Hay que irnos con calma. Bueno, nos estamos cuidando. Hay que cuidarse. Así es. Y hay que echarle muchas ganas. Oigan, vayan compartiendo, por favor. Queremos llegar a los más de tres vistas. Queremos ver si podemos romper el récord de cinco vistas. Cinco vistas, cómo no, con mucho cariño. Vaya, Lito. Antes de que entre Lenita, pues hay que platicar rápidamente. Yo sé que no nos vamos a clavar en COVID porque a la gente no le gusta. Pero sí lo que es el programa de vacunación. Ha habido mucha gente. Inclusive ahí hay un meme aquí en una radio que ya se subió. donde la gente dice, puta, pues es que a mí me toca, voy a ser el 925,428. Bueno, si bien te toca, mi hermano, porque habrá gente. Tú, por ejemplo, entras todavía dentro de los chavos, que les va a tocar, ¿qué? Hasta julio del año que entra. O peor aún, ¿no? Así es. Es que el tema de la vacunación, ya sabemos que salió la vacuna, precisamente de Pfizer y de Biotech, que son los que son encargados de esta vacuna, que debe estar a menos 70 grados y demás. Lo que sí es que acá en México todos se preguntaron, ¿y cuándo vamos a empezar a recibir la vacuna en México? Todo el mundo lo quiere, todo el mundo está. Y hasta algunos gobernadores salieron a decir que ellos deberían ser prioridad en recibir la vacuna. Pero bueno, el gobierno federal de México presentó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, de acuerdo con el subsecretario, de Prevención y Promoción de Salud, el señor Hugo López-Gatell, que ha estado al pie del cañón, siempre dando sus informes, siempre dando las cifras, ha sido criticado, ha sido juzgado y en otras ocasiones ha sido felicitado por su trabajo, ¿no? Pero bueno, en conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario debe conocer los detalles de esta acción para combatir la pandemia, y nosotros los tenemos aquí para todos ustedes. Aquí, como lo están viendo, hay cinco etapas, ya lo puso aquí Miquel Omarito, pero antes de llegar a estas cinco etapas, les vamos a decir que el acceso a la vacuna iniciará este mes, y de acuerdo con Hugo López-Gatell, todos tendrán acceso a la vacuna, no habrá quien no tenga acceso a la vacuna. Sin embargo, se ha estado trabajando para identificar la manera más conveniente de iniciar el proceso de vacunación, que es una logística tremenda para cualquier gobierno, no solamente para México, porque las vacunas no llegarán de un solo golpe. Obviamente, hay millones, el mundo entero necesita las vacunas. Hay una ficha técnica que les voy a compartir sobre la vacuna, que es de Pfizer y BioNTech, que esta vacuna, para la etapa 1 de la estrategia de vacunación, finalmente debe estar almacenada a menos de 70 grados centígrados. Hay 975 dosis por paquete, 5 días para terminar cada paquete al descongelarse, 6 horas para terminar cada frasco con 5 dosis reconstruido, y 125 mil esquemas para aplicarse en diciembre de 2020 y enero de 2021. ¿Quiénes recibirán la vacuna? Bueno, en el plan se contempla una priorización para la aplicación de las vacunas a personas que resulten más conveniente protegerlas. Entre ellos estarán, número 1, trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, todo lo que está relacionado con la salud van a ser los primeros. Número 2, personas de 80 y más años. Número 3, personas de 70 años. Eso, pues, obviamente se va a estar dando conforme las etapas, ¿no? Ahorita vamos al tema de las etapas que ya lo estamos viendo aquí. Número 4, personas de 60 a 69 años. Número 5, personas de 50 a 59 años. Y bueno, así va a ir bajando, ¿no? Hasta el séptimo lugar, que es la población menor de 40 años, que ahí es donde, pues, ya uno ya entra. Ahora, te voy a decir, la etapa de estrategia, llegamos a etapas de la estrategia de la vacunación, como bien lo mencionas. La primera etapa es de diciembre, este diciembre, este mes que estamos cursando, del 2020 a febrero del 2021, personal del sector salud que se encuentra en la primera línea de control contra COVID-19 recibirá la vacuna. En la etapa número 2, será de febrero del 2021 a abril de ese mismo año. En ese tiempo, al personal de salud restante se le estará aplicando la vacuna y a personas de 60 y más años se les aplicará la vacuna. Estamos hablando de febrero a abril del 2021. En la tercera etapa, de abril a mayo del siguiente año, se aplicará la vacuna a personas de 50 a 59 años. De abril a mayo, tercera etapa. Cuarta etapa, sería de mayo a junio del 2021. De mayo a junio del 2021. En esta, obviamente, se le va a aplicar la vacuna a personas de 40 a 49 años. Y en la quinta etapa, comenzará en junio, escuchen bien, comienza en junio y termina hasta marzo del 2022. O sea, va a ser la quinta etapa la más pesada, porque va a ser precisamente de junio 2021 hasta marzo 2022, tiempo en el que la vacuna será aplicada al resto de la población. Así es como lo manejaron. Es una cobertura nacional, así lo dice la Secretaría de Salud, que prevé alcanzar la cobertura nacional de vacunación hasta el 2021. Pues aunque los procesos iniciarán este año, no se culminará sino hasta finales del siguiente. Jorge Alcocer destacó que de 51 proyectos candidatos para la vacuna, solo 13 se encuentran en fase 3, desarrolladas durante un plazo de 10 meses. Así es como se está dando este tipo de cosas, las vacunas a las que México tendría acceso, mi querido Marito, porque recordemos que México como que se adelantó, como que dijo, pues mi cuate es Estados Unidos, pero también he hecho algunas alianzas en Europa, en China, ¿por qué no acá y allá? Y fíjate que México podría tener acceso a nueve proyectos de vacunas adicionales actualmente en evaluación e impulsadas por la Fundación Bill y Melinda Gates como parte de COVAX. Entre ellas, pues bueno, México tiene acceso o tendría acceso a estos contratos que ya firmó, que también ya lo dijo el canciller Brad, que pues es de los laboratorios Inovio de Estados Unidos, Moderna de Estados Unidos, Curevac de Alemania, Merck Themes de Estados Unidos, Merck, perdón, Merck Themes de Estados Unidos, AstraZeneca, Oxford, Inglaterra, University de Hong Kong, China, Novavax de Estados Unidos, o Novavax, Novavax, Clover Biofarma de China, University of Queensland de Australia. Entonces, ahí está, México tiene como esas opciones, aparte de la que ya va a traer, que es la de Pfizer y BioNTech, que es algo muy, muy padre y muy prometedor. No sé cómo lo, cómo lo percibas. ¿Me quedo malito? Aquí estoy, aquí estoy, señor de la arte. Ya se me fue otra vez, No, 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 aquí estoy. Es que estoy viendo rápidamente. No, lo percibo bien. Digo, la verdad es que la estrategia, pues, ya nos esperábamos, señor de la arte. Somos muchísimos. Somos un país, pues no, de primer mundo, no lo quise ser ser mundista. Un país en vida de desarrollo, supuestamente. Y no tenemos, no tenemos la logística, no tenemos los medios necesarios. Ojalá que, que salga como, como se está previendo o mejor. Pero por lo pronto que salga como lo está previendo el gobierno, lo deseamos de todo corazón. Y, pues, bueno, se nos está yendo a un año, tres meses, para que todos los mexicanos estemos vacunados, ¿no? Así es. Yo lo que quiero ver, y lo que quiero que realmente se cumpla, es que, por ejemplo, las personas de la tercera edad, que son las de la segunda etapa inmediato, pues, entiendo que primero los doctores, entiendo que primero la gente que está, como dicen ellos, al frente de la primera línea del COVID, ¿no? Enfermeros, la gente de las ambulancias, doctores, por supuesto, toda la gente que atiende, pues, no sé, a lo mejor en consultorios, etcétera, por supuesto que deben de estar vacunados. Cuando venga la segunda etapa, señor de la arte, esa es a la que ya me refiero, cuando ya empieza a aplicarse a la población, a los comunes y corrientes, como tú, como yo, pero de la tercera edad, quiero ver que se aplique realmente. O sea, que no vaya a haber ninguna persona de la tercera edad que diga, pues, es que yo fui, me paré temprano, hice una cola de cuatro cuadras, y cuando llegué ya no había. Y luego me dijeron, pasado mañana llegaba. Y pasado mañana regresé, y no había. Y luego regresé dos semanas después, hice la cola, porque me dijo mi comadre, Doña Chonita, que ya estaba, entonces me fui, me llevó mi hijo Leo, hicimos la cola, nos formamos, y otra vez voy llegando, y eso es lo que ojalá que no suceda, ¿eh? O sea, que realmente haya la vacuna suficiente para que la gente se pueda poner la vacuna, la gente en riesgo, señor de la arte. La gente en riesgo, ¿no? Entonces, por lo pronto, nuestros viejitos, ¿no? Por lo pronto nuestros viejitos, que todo salga bien, pues. A lo que voy es que si la primera etapa, me decías que era de, ¿qué? De febrero a abril. Sí, sí, sí. De febrero a abril, a ver, aquí lo tengo. Ahí tienes la imagen. 60 años, 60 años y más, la segunda etapa que es de febrero a abril, precisamente. Que no pase de abril. O sea, realmente que no pase de abril. Que no pase del 30 de abril sin que ningún viejito de nuestro país, del rincón más lejano, haya recibido la vacuna. Eso, eso lo deseamos de corazón. Ojalá que así suceda, ¿no? Yo, la verdad, también espero que así suceda, como ya está sucediendo allá en Londres, donde ya se implementaron las primeras vacunas. De hecho, a la primera mujer que se le implantó la vacuna, o se la aplicó, mejor dicho, fue una mujer de 90 años, llamada Margaret Kinnin, ¿no? Kinnin. Fue ella la que, pues, tuvo el primer. Y bueno, por ahí salieron algunos memes del segundo que recibió la vacuna, que fue William Shakespeare, así llamado. Entonces, este, fue muy chistoso porque decían, vacunan a William Shakespeare, con esta nueva vacuna de Pfizer, ¿no? Y Biotech. Pero bueno, en realidad son muchas cosas. Y también detrás de esto, ya sabes, no faltan las conspiraciones o las teorías conspirativas, ¿no? Y de eso hay, hay tres que son muy sonadas ahorita. ¿Conspirativas? Una de ellas. ¿Conspirativas o conspiratorias? Conspiratorias, perdón. Así es como se dice. Y hay tres que son como las que más están sonando. Por ejemplo, la primera de conspiración es la que dicen que según te están implantando un chip, ¿no? Que para que te tengas registrado y que no sé qué. Esa. Ya nos tienen registrado. Se me hace muy. Pero ya nos tienen registrado. O sea, eso creo que. A ver. La vacuna. A ver. Quien quiera saber de nosotros, ahí está Hacienda, ¿no? Sí, claro. Ahí está Hacienda. Ahí están las redes sociales. Ahí están las redes sociales. y exactamente. Nos tienen checados, pero por todos lados. Así que, ¿qué se preocupa? Que nos tuvieran checados más. Pues, pues qué bueno, ¿no? Que a lo mejor digan, mira, había satélite, ahí va el hito, ya se metió una cantina. Otra vez ese hito, qué tremendo. Ojalá, ¿no? Que si nos tuvieran así, había satélite. Imagínate qué costoso sería implantarnos un chip a todos. No. No podemos con la vacuna. Olvídate del COVID, hombre. Si luego no podemos cumplir con las vacunas básicas, que requerimos todos los seres humanos, la de la polio, la de este, la del sarampión, y todo ese tipo de vacunas, si luego no se cubren, si no hay medicinas para el cáncer, para el niño, para los chavos, te acuerdas, qué bronca. Eso se quedó callado, pero ahí sigue la bronca. ¿Qué pasó con el camión que curiosamente se robaron? Con toda la medicina. Especialista. Qué mala onda, ¿eh? No, ya no se supo nada. Al otro día creo que, ah, ya encontramos el camión, ¿no? Con la medicina. Sí. Y luego, a ver, que salgan los papás, realmente de estos chavos, que son los que estaban haciendo las marchas, pero te digo, si no podemos con esos gastos, pues, ¿qué vas a tener que andar invirtiendo, ¿no? En chips. Ahora van a decir, es que es el nuevo, el nuevo orden, ¿no? El nuevo orden mundial, el nuevo gobierno de la orden mundial, que nos tiene checados. Pues, bueno. Yo no sé, pero la verdad es que esa es una, ¿no? Esa es una de las teorías de conspiración que hay, precisamente. Hay otra teoría que a mí, la verdad, también se me hace como, pues, no, no, no se me hace tan creíble, que es, este, supuesta alteración del ADN. Ya ves que esta vacuna está con la nueva tecnología de la ARN. Entonces, hay algunas cosas en redes sociales que se ha especulado ampliamente, que la vacuna creada para combatir el coronavirus podría, de alguna manera, cambiar el ADN de nuestro organismo, y que pudiéramos ser otro tipo de personas, ¿no? Y tener otro código genético, y que no sé qué, y que, la verdad es que, de acuerdo con un profesor llamado Jeffrey Almond, de la Universidad de Oxford, dice que inyectar ARN a una persona no cambia nada el ADN de una célula humana, o sea, que no se te ocupen, tranquilos, no pasa nada, ¿no? Y ahora, bueno, ¿y cuál es, cuál es la, la teoría? ¿Nos van a cambiar para bien o para mal? No, que según al cambiar, o sea, bueno, lo que dicen, la fake news, que dice que, este, al vacunarte el ARN, al entrar en el código genético de tu ADN, va a ser un cambio en tu ADN, y que eso puede causar algunas complicaciones en tu organismo, para mal. Ah, para mal. ¿Y qué dicen? Ah, para mal. Pero, a lo que voy, ¿cuál es el argumento para cambiarnos? O sea, ¿para qué nos cambian? No sé, o sea, ahí nada más es una teoría conspirativa, ¿no? Ajá. Esa es mi teoría, o sea, no hay como un fundamento también, hay que tener mucho cuidado con eso. Y la tercera, es supuestas vacunas hechas con tejido fetal, esa es otra. O sea, algunas personas consideran que las vacunas para combatir el COVID-19, están hechas de tejido pulmonar de peto abortado. No hay nada más alejado de la realidad, la verdad, no sé a quién te lo ocurre en este tipo de... Debería irse a Hollywood a escribir. No, 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 que se pongan a abortar como locas todas las mujeres que estén embarazadas ahorita, porque van a faltar millones y millones de fetos para toda la población mundial, imagínate nada más. Muy bueno. Mira, de acuerdo con el doctor Michael Hatt, adscrito a la Universidad de Southampton, no se han usado células fetales en el proceso de producción de ninguna vacuna. O sea, no. En realidad, uno de los pasos al momento de desarrollar de esta dosis farmacológica se implica la utilización de células criadas en un laboratorio. O sea, todo es científico, todo es experimental. Estas descendientes de células embrionarias, pero no provienen de fetos, abortados, desde luego. O sea, esto es completamente falso. Así es que no se dejen llevar, de verdad. Está como cuando estaba la teoría esta de que si me tomas la temperatura de la frente con la pistola esa, me vas a controlar mentalmente o me vas a borrar mi memoria y me vas a causar cáncer. O sea, de verdad, son tantas cosas que la verdad que a veces los humanos creemos. Bueno, yo digo, hay personas que creen en este tipo de cosas y que no creen en lo que sí de verdad deberían de creer, ¿no? Eso es algo muy contradictorio de los seres humanos. Pero bueno, ahí están esas teorías que han salido a la luz y que de verdad yo creo que lo primero que debemos hacer es informarnos antes de estar difundiendo este tipo de cosas. Yo así lo veo. Qué bárbaros, la verdad es que sí están, estamos bien cañones. Hay que, hay que tener esa, esa, cómo decir, esa creatividad, pero para, para bien, para uno mismo, para, para trabajar, generen, generen buenas cosas, buenas noticias, no estén, hay que usar el sentido comunito, hay que ponerse a pensar, a ver, esto como para qué, como eso que te decía, bueno, ok, nos van a cambiar el código genético, ¿quién? Primero. ¿Y para qué? Sí, ¿no? Exacto. No, que es que es para bien, que para hacerlo, ah, pues qué buena onda, pues órale, hay que vacunarse, pero sí hay que tener un poquito más este de, de información, porque también, olvidando todo esto de las teorías conspiratorias, eh, hay mucha gente que también tiene la creencia de que vacunarse es malo, hay que ir revisando igual por qué creen que vacunarse es malo, sí es cierto, hay un porcentaje de personas que se invaden del mismo, de la misma enfermedad, pero ese porcentaje, ese porcentaje existe desde que se generó esto de la vacunación, ¿no? Entonces, hay que, hay que ir checando, porque ya hay mucha gente igual que, no, yo no me voy a vacunar, dicen que es muy malo y, y que me va a hacer daño a la salud y que me voy a morir y que, hay, hay que informarse bien, señor, es lo que yo sugiero. Sí, mucho. Sí, sí, yo creo que estoy en el mismo plan, y no es por nada, eh, pero hay mucha gente que de verdad ahorita, sí, digo, a veces por sentido común, dices, ¿a poco esto es cierto? ¿A poco esto sí es cierto? Y bien lo mencionabas, o sea, a veces, qué imaginación, o qué creatividad, o no sé cómo llamarle, para inventar ese tipo de cosas, pero, si de por sí la población está espantada, ¿no? Claro. O tiene miedo, está asustada por este tipo, metes esta información, y obviamente la gente va a estar más espantada, ahorita lo que queremos es que todos estén tranquilos, que no se espanten, que estemos tranquilos de alguna otra manera. Pues sí. Pero bueno, Miquelito, mientras tú lees las noticias, me dice Tomás que ya está Elena Ortega. ¿Ya está? Vela dejando entrar, mientras leo, pues lee los saludos. Quiero Tomás, por favor. A ver, vámonos con los saludos, aquí saludamos a mi querido Roger Rodríguez de Los Ángeles, que hoy fueron en Hello More Friends. Gracias, mi querido Roger Rodríguez, te mandamos un fuerte abrazo allá en Estados Unidos. Dice que sí se oye, es que perdón, yo no lo escuchaba, tenía una falla técnica yo, pero ya se escuchaba. Rosiraulito, Rosiraulito Bravo, dice, yo sí lo escucho, Rosiraulito Bravo, será Rosy de Ecuador. Espero que sí, te mandamos un fuerte abrazo. Zach Acosta, te mandamos un fuerte abrazo también, mi querido Zach. a mi querido Omaro, dice, hola, amogos, amogos, es la nueva palabra. Y también, amogos, es como la palabra de, bueno, ya. Es que es Tomás, Tomás es el que maneja mis redes, cuando yo estoy aquí, ay Tomás, ¿sabes? Oye, Roger Rodríguez dice, yo les doy chance a los de cuarentas, pásele, pásele. Dice Roger Rodríguez, él siempre dando acá su lugar. Muy bien, Vanessa Cerfati allá de Venezuela. Muchas gracias, mi querido Omaro, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar conectado. Por favor, compartan esta transmisión y compartan lo bueno. Muy bien. Pues ya está, señoras y señores, está con nosotros Selena Ortega. ¿Cómo estás, Selena? Hola, chicos. Muy bien, muy contenta. ¿Y ustedes? Estamos igual con toda la actitud. No sale esto de la, estamos platicando de la vacuna, que cuando nos va a tocar, y luego las pidas conspiratorias, y bueno, pero pues ya estamos. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Ya casi mediados de diciembre, muy rápido pasa el tiempo, y estamos en épocas de, de regocijo, de encontrar esa, esa esperanza, estar mejor el año que viene, ¿no? Sí, hombre. Esperemos, esperemos que ya. Por favor. Pase todo esto. Oye, ¿qué, qué estás haciendo comercial ahí, de qué es un agua, o qué es lo que tienes ahí? ¿Esto? Sí. Es de Navidad, es Navidad. Ah, ya, es que como no se veía. Ah, muy bien. Qué bonito, es como una escuela. Pero también es para sostener. ¿Sabes qué? Me parecía que me daba mejor luz, y lo ponía. Ah, ok. ¿Y adornaste? Pero es Navidad, a medias, fíjate que el árbol está desde el domingo, está amarrado, pero ya los adornos, sí, ya están puestos. Muy bien. Falta de tiempo, pero ahí vamos, la ilusión está. Me parece perfecto. Muy bien. Oye, vamos a platicar hoy de la ansiedad, lo decíamos al inicio de este programa, la ansiedad que yo creo que a todos de repente nos da, nos pega muy fuerte, nos sentimos ansiosos. De hecho, Leo decía que él se sentía ansioso. Vamos a desmembrar. Sí, por favor, mi querida Elena, pero yo creo que la ansiedad ahorita en estos tiempos ha sido mucho más notoria, y mucho más, se ha reflejado en muchas personas, ¿no? Yo creo que en esta temporada, hay mucha gente que anda ansiosa por querer salir, por querer hablar, por querer un abrazo, por querer ser escuchados, no sé, por muchas cosas. O sea, y también, digo, uno puede decir ansiedad a algo, pero en realidad, ¿qué es la ansiedad? Hay facetas, hay etapas, este, ¿cómo la desmenuzamos a la ansiedad? Es lo más importante. Cuando quieres resolver algo en tu vida, necesitas conocer de qué se trata, qué es la ansiedad, y justo con eso vamos a empezar hoy. Me encantaría escucharlos, a los dos. ¿Qué, qué consideran ustedes que es la ansiedad? Ah, es examen hoy. Es examen, es examen, mira, yo, es que como, qué bueno que me dijiste. Ajá, diría, ¿cómo vamos a resolver, o cómo vamos a atacar algo, tomar acción sobre algo, si ni siquiera lo conoces? Claro. Es como el enemigo, ¿no? Hay que tenerlo cerca, al enemigo hay que tenerlo cerca, entonces hay que conocerlo, y eso sucede con la ansiedad, entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es la ansiedad, chicos? A ver, yo creo que la ansiedad es, voy a decir, cuando nos sentimos ansiosos. Puede ser. Póngame 10. No, yo creo que la ansiedad detona, no sé, inclusive a nivel físico, ¿no? Yo diría que me siento ansioso cuando estoy como desesperado, como cuando estoy, aunque me quiero tranquilizar, y aunque mi entorno pareciese tranquilo, yo no sé, mi familia, a lo mejor todos tranquilos, yo me siento ansioso, como nervioso, como que algún tema específico, ¿no? O todos, o uno o todos, puede ser que me ponga ansioso lo de la vacunación, puede ser que me ponga ansioso a una película, puede ser que me ponga ansioso, es decir, ya estar ansioso, pero que me lo, que me lo exacerbe un tema en específico, ¿no? Yo estoy bien. Tocaste palabra clave, exacerbar, esa es una palabra clave. Vamos con Leo, a ver, ¿qué nos dice Leo? A ver, Leo. Bueno, yo, yo, por el tema de ansiedad, yo lo identifico por algún, por sentirte nervioso, algún nerviosismo, por sentirte, este, hasta cierto punto, con esta falta de tranquilidad, o de paz en ti, también, otro de los puntos sería que estás preocupado o que no te sientes hasta cierto punto estable emocionalmente, no sé cómo decirlo, nervioso, inquieto, este, como con este tipo de síntomas, ¿no? Porque finalmente viene siendo, no sé, una enfermedad, ansiedad, cuando eres ansioso, es una enfermedad. Ah, llega a un nivel en que ya, ya es patológico, sí, por supuesto. Eso yo lo entiendo así, ¿eh? Sí, yo lo entiendo así. Como la tristeza, ajá. La tristeza cuando ya es un nivel, no, 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 te estoy comparando con la tristeza, cuando llega a un nivel muy elevado, ya se convierte en depresión, entonces ya es patológico, así, así pasa con la ansiedad. Ok. Cuando la gente ya tiene que tomar ansiolíticos y estar en otro, ya en un tratamiento químico. Ok. Ok. Muy bien. Me imagino que muchas personas tienen esta idea y no es errónea, pero vamos a ir esclareciendo y alimentándola para que tengan esta opción de poder trabajarla y controlarla. Les tengo buenas noticias. A ver, ¿por qué? A ver, cuéntanos. Si yo les digo, si yo les digo con relación a la ansiedad, ah, no, por ahí voy. No lo puedo decir, ¿no? En público. No, todavía no. Lo que les quiero comentar es con relación a la ansiedad. Les tengo buenas noticias. ¿Alguna vez han imaginado o se han supuesto que la ansiedad puede ser buena? ¿Puede tener un buen nivel en sus vidas? Sí, yo creo que sí. Como tú comentas, siempre y cuando no sea patológico, ¿no? Es decir, que me sienta ansioso, pero no sé, a lo mejor porque tengo trabajo pendiente. Entonces, esa ansiedad me va a llevar, a lo mejor, luego, luego, bueno, a ver, voy a tomar cárcel en el asunto, voy a abrir la computadora, me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer. Y que se me quito la ansiedad cuando ya haya terminado ese trabajo y que diga, bueno, ya me siento tranquilo porque ya hice lo que tenía pendiente, ¿no? Ok, me gusta. Muy bien, Leo. ¿Qué opinas? ¿Crees que la ansiedad tenga un nivel que te pueda construir, que pueda ser positivo? Pues mira, yo creo que sí, hasta cierto punto a muchas personas sí les llega a funcionar. No sé si vaya muy relacionado, pero, por ejemplo, cuando estás estudiando o cuando estás a punto de presentarte en alguna ponencia o en alguna plática o en algún show o algo así, te sientes ansioso, ¿sabes? Y sientes esa misma energía de querer ya salir a hacer las cosas. Y para eso te preparaste, ¿no? Entonces yo creo que hasta cierto punto sí es como un impulso la ansiedad, ¿no? Me encantó. Ok, les voy entonces con las buenas noticias. Así como la tristeza, la culpa, el miedo y el enojo, también la ansiedad forma parte de las emociones básicas del ser humano. Entonces, si nacimos con ellas, tienen que tener alguna función, así como nuestros órganos. Entonces me parece que todo es falta de información, chicos. Esa es la buena noticia. La ansiedad puede ser tan positiva y tan constructiva como el lado opuesto, como destructiva y te puede llevar a pésimas decisiones y enfermedades. ¿Por qué el miedo, la culpa, que se oyen así feas, ¿no? Y el enojo y la tristeza también pueden tener un nivel positivo y que te aporte? Eso lo vemos después. Pero hoy es la ansiedad, la ansiedad que, como lo acaban de comentar, está causando estragos en esta época. La gente se siente muy ansiosa porque definitivamente la ansiedad de todas esas emociones que les mencioné, miedo, enojo, culpa, tristeza, esas tienen que ver con cosas que sucedieron. Y la ansiedad tiene que ver con las cosas que van a suceder. Entonces, es un miedo, es un miedo que de repente, por la incertidumbre de no tener claridad de lo que va a suceder, puede generar toda esta, de pronto, acción negativa en la gente. Pero como lo dijo Leo, me gustó el ejemplo. Cuando estás ante un evento, una exposición, una obra, lo que tenga que ver con tu desempeño en ese momento, eso te da ese impulso para hacerlo bien y te emocionas y te sientes de alguna forma tenso, pero bajo el entendido de que puedes tener muy buen resultado. Y entonces te emocionas también de una manera positiva. Entonces, ¿qué es la ansiedad a ese nivel? De que la gente ya se está enfermando, es un nivel exacerbado, Mar, como mencionaste hace rato que te dije, esa palabra es clave. Ya cuando ese miedo a la incertidumbre, a lo que va a suceder, rebasa un nivel, ecológico, como les menciono de las emociones, cuando está en un nivel ecológico, nos aportan, nos construyen. Pero cuando ya se rebasa ese miedo al futuro, a lo que sucederá, pero sobre todo, no tanto el miedo como tal, sino miedo que va a salir mal. ¿Ya ven? O sea, es casi la certeza de que viene algo malo. Es justo lo que ocasiona esa sensación de que todo está mal. Entonces, estás ansioso y en lugar de ponerte en acción, que ya vamos con los pasos para controlarla, en lugar de hacer algo para poder tener el resultado que esperas, esa ansiedad exacerbada, ese miedo exacerbado al futuro, te detiene o te destruye por completo. te enfermas, te pones neurótico, etcétera. ¿Qué les parece? Pues, pues bastante, bastante interesante. Y yo creo que así hay mucha gente ahorita, Helenita, y lo importante es que nos vas a dar los tips para, primero detectarlo, ¿no? Lo importante. Es correcto. Ya nos dijiste cómo detectarlo y luego qué hacemos con esa ansiedad. Bueno, entonces lo primero era conocer, ¿no? Qué es la ansiedad, de dónde viene. Todos lo tenemos, todos tenemos ansiedad, todo el transcurso de la vida, pero cuando la conoces, cuando sabes que es un aliado, que puede ser tu aliado, se convierte en un gran arma para que tomes decisiones encaminadas a lo que quieres que suceda hacia el futuro. Ahora, chicos, les voy a poner un ejemplo. Imagínense cuando eran niños y no sé si específicamente sus papás, las personas que los cuidaban, quien fuera, les decía, viene el coco o la llorona o algo así, y no las creíamos, ¿no? ¿Pueden remontarse a ese momento? ¿Cómo se sentían? Señor del costal, claro, por supuesto. O sea, ¿qué sentían en ese momento? ¿Cómo era la emoción? No, bueno, a mí era como sensación así de miedo, miedo y de verdad lo vas a hacer, ¿no? Es como de, no le creo, pero lo estás diciendo tan sincero que de verdad, te crees de niño todo, ¿no? Y más cuando vas a la calle. Más cuando vas a la calle y te dicen algún berrinche y te dicen, te voy a regalar con ese señor y señor. Y cuando le hablan al señor, incrementa más tú, pues no sé cómo llamarle, adrenalina o tu miedo o tu temor o no sé. Es miedo al futuro. Claro. Es miedo al futuro, Leo. Es como tú cuando niño no tienes los recursos para entender que realmente no existe, ¿no? O el coco o la llorona o que realmente tu papá, tu mamá, la persona que te estaba llevando te iba a dar con el policía, ¿no? O con alguien en la calle. Claro. Es exactamente lo que sucede ahora en la etapa adulta, cuando una persona se está escuchando a sí mismo diciéndose, ¿no? El trabajo va a acabar, el dinero o la relación que esté llevando de pareja, ¿no? Todo viene mal, va a temblar en la ciudad, se va a caer la ciudad. O sea, cuando pones en tu mente ese diálogo y retienes y mantienes esos pensamientos, justo se está ocasionando la ansiedad, la ansiedad en ese nivel destructivo. Entonces, ya les di la primera señal. ¿Qué creen que es lo primero que tenemos que, hacia dónde ir, hacia dónde direccionar, para comenzar a tener esa certeza de que ese futuro inmediato, porque puede ser el siguiente minuto, todo va a estar bien? Ustedes mismos. Pues tranquilizarnos, ¿no? Pero ¿de qué manera? ¿Con qué nos tranquilizamos, chicos? Cambiando el pensamiento, metiendo un pensamiento positivo. Tanto el pensamiento como ese diálogo, porque antes te lo decían las personas que te cuidaban, ¿no? Viene el coco o algo viene mal al futuro. Pero ahora de adulto, ese diálogo es tuyo. No le pertenece a nadie más. Ese diálogo está construido por ti, claro, con base en todo lo que viviste desde niño, ¿no? Tu programación, tus miedos quizás mal resueltos, o ese temor a que cosas malas suceden. Pero si tú estás en un estado de ansiedad, en el que ya estás identificando qué es, de dónde viene, va a ser muy, muy productivo lo que te voy a decir para que empieces a modificarlo y tener la ansiedad como un estado de toma de decisiones alineadas a tus objetivos, en lugar de sentirte mal e enfermarte. Ok. Entonces. Yo me siento ansioso cada vez que me está preguntando Elena. Eso te va a decir. Sí, no, pero mira, te voy a decir algo. O sea, acabas de mencionar algo de las decisiones y creo que sí es cierto, ¿no? O sea, cuando, yo me acuerdo mucho de algo, de cuando estaba muy niño todavía, creo que iba, tenía 30 años, 30 años, una cosa así. Había competencias y a mí me daba mucha ansiedad pasar, o sea, sabes que te ponen competitivo, tienes que pasar, hacer tu turno, te da mucha ansiedad. Entonces, la decisión que a veces yo tomaba con tal de no pasar era, no pasar. Me daba la vuelta y no pasaba. Que también es una decisión, claro, exacto. Pero ahora, pero ahora, por ejemplo, ahorita que mencionaste esto, ya nosotros como personas altas, debemos de tomar esas decisiones, aunque te hagan ansiedad, tienes que controlarte, tal vez, no sé cómo decirlo. Mentalmente, ya lo dijo mi querido Marito, primero saber hacia dónde vas, qué es lo que viene, cuál es tu futuro próximo y qué es lo que vas a hacer. Tienes algún plan, pues aplicarlo. Si no tienes ninguno, pues ya lo habíamos platicado en algún momento, recalcularlo, ¿no? Y pensar en ese momento cuál va a ser la decisión que vas a tomar. No sé si vaya por ahí, pero es lo que yo haría, ¿no? Va muy bien, va muy bien, de hecho. Entonces, igual cuando el niño, que le dicen, viene el coco, y no sé si tienen esa imagen de alguna película, o quizás lo vivieron ustedes, cuando le decían, ahí viene el coco, ¿no? Ahí viene cualquier monstruo que se quieran imaginar, o cualquier fantasma. Y entonces, el niño tomaba la decisión de meterse debajo de la cama, o se cubría con las sábanas, ¿no? Y uno por ahí se está repitiendo, no es verdad, no va a pasar, no va a pasar, no es verdad. Entonces, ya se quita la sábana y todo está bien, ¿no? Entonces, fue la decisión de ese niño, porque igual pudo haber hecho cualquier otra cosa. Pero entonces, como adultos, tenemos muchísimos más recursos. Tenemos tantas, tenemos como una gama amplia de opciones y de posibilidades. Cuando salimos de esa cajita de creencias, de miedo, de estar tan cerraditos en que esa es la única solución, esa es la única opción. Entonces, si hay pandemia y crisis económica, si hay pandemia y muerte, etcétera, por ejemplo, por la situación actual, en lugar de decir, es la gran oportunidad de emprender el negocio de mi vida, o de empezar a que todos en familia hagamos lo más útil posible como equipo para estar bien, para salir adelante. Y no detenerte. Muchas personas se han quedado detenidas. Como que, entonces, hay confinamiento y ya no hay nada que hacer. Al contrario, ¿no? Es cuando hay una gama de posibilidades. Entonces, este es el punto. Vamos a los tips, vamos a las herramientas para ya acabar con esa ansiedad. La noticia maravillosa era esa, que no está fuera de tu alcance trabajar y salir de la ansiedad. Al contrario, está en ti. Está completamente en ti. Yo lo catalogo como algo de desintendencia, desinformación, de herencia social, de incluso a lo mejor un buen negocio para los ansiolíticos, porque si todo el mundo supiera esto, se acabaría realmente, porque todo está en la mente. Todas las enfermedades empiezan en la mente. Claro. Y de ahí, ¿qué vamos a hacer, chicos? En principio, ya sabes lo que es la ansiedad. Si quieres documentarte más, te vas a dar cuenta. Es miedo exacerbado al futuro, a lo que va a pasar, a este futuro inmediato incluso. No estamos hablando de mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya sabes qué es miedo, el miedo se controla a partir de tus pensamientos. Haz el ejercicio terminando el programa esta noche, mañana en la mañana. Identifica qué te está haciendo sentir ansioso. Ese es el primer punto para poder controlar el pensamiento. Identifica cuál es la situación actual que te está teniendo en una postura que ni siquiera sabes cómo controlar. Ese es el paso. Ve a tu pensamiento. Después que lo hayas identificado, pon en tu mente exactamente eso que quieres que suceda. Pueden pasar por el punto neutro. ¿Recuerdan que hemos hablado? Un pensamiento neutro, cualquier cosa. Piensa en cuál fue el anterior cuate con el que conversaste, de qué color te vestiste, lo que sea. X. Y de ahí comienza a hacer un ejercicio que no es fácil, pero con la práctica se logra muy bien. Comienza a hacer el ejercicio, identificar el pensamiento de lo que te hace sentir mal y poner el pensamiento de lo que te hace sentir bien. Insiste, 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 insiste. Y eso genera tu emoción. No hay pierde, no hay falla. Ese sería el primer tip, chicos. Son tres. El siguiente. Todos, o por lo menos la mayoría, tenemos un ser superior, algo en lo que creemos. Ustedes lo tienen. Yo lo tengo. Yo creo en algo. Y ese algo que puede ser parte de tu espiritualidad, me da mucho poder también, cuando es como agarrarte y sentir que no vas solo, en ese proceso de transformación, de miedo, de superar algo. Si tú te agarras también de ese algo y confiar en que mereces que todo esté bien contigo, tu vida, tus recursos, tu salud, tu familia, etcétera, ese algo es como ese apoyo extra, o quizás el principal apoyo para que sientas que las cosas están bien. Entonces, entonces confía, porque esa sensación de que estás desprotegido, simplemente es una desolación que es innecesaria, porque al final siempre podemos agarrarnos de algo, algo superior, una fuerza magistral, maestra, que pueda darte esa contención. Entonces, agárrate de lo que confíes, y eso también te ayuda mucho. Una oración, una gratitud, etcétera. Ese es un gran aliado. Y el número tres, el tip número tres que les voy a dar hoy, es después que tienes ese proceso de confiar, o de ir manejando tus pensamientos, y aparte estás confiando, ponte en acción, ponte en un plan de acción. Si no has identificado ni siquiera por qué estás ansioso, entonces es muy complicado crear un plan de acción. Pero si ya lo identificaste, ya está en tu pensamiento, en ese proceso de controlar, confías en algo, y además estableces un plan de acción. Si es por falta de dinero, haz una lista, una lluvia de ideas. ¿De qué manera puedo conseguir dinero? Se dice que para cada problema hay cinco soluciones. Entonces hay que ponerse creativos, y con esa ansiedad, que el lugar que te destruye es la ansiedad de decir, me pongo la meta que de aquí al 30 de diciembre, voy a conseguir tanto, o voy a llamar a tantas personas, voy a ofrecer tal producto, voy a ofrecer tal servicio, etc. Siempre hay opción, siempre, pero cuando estás en un estado de ansiedad, solamente hay eso, hay ese bloqueo, hay miedo, hay frustración, impotencia, enfermedad. Imagínense cuántas cosas que se pueden evitar con solo tener esta capacidad de conocerse, autoconocimiento, y hacer uso de todas las cualidades que tienes con relación a, de qué estás hecho, porque tus emociones te construyen, y hemos aprendido lo contrario, que destruyen el miedo, la ansiedad, la tristeza, el enojo, no, es tan natural como cualquier parte de tu cuerpo, cualquier órgano. ¿Qué opción? Claro. Pues, yo la verdad, opino que está padrísimo, y aquí nos están comentando, por ejemplo, nos está, nos dice, Nolasco J, dice, ansiedad es un factor de miedo o depresivo, algo que ya nos explicó mi querida Elena, que pues no siempre es así, ¿no? Este, también dice Angélica Castillo, hola sobrevivientes, buenas tardes, la ansiedad es un estado derivado de ciertas reacciones de tu vida, y también otra vez, Nolasco dice, a mí me decían del velador que pasaba con un silbato, que me iba a llevar con él, y entonces, que me quedo en trauma y el miedo. Oye, sí, también es lo que le estén diciendo a los niños eso, ¿no? Se quedan como traumados. De hecho, sí, y por eso. Claro. Te voy a comentar, Leo, de hecho, por eso existen esos estados de ansiedad, porque no se resolvió desde niño, y están en subconsciente. Así de claro, así de claro. Pero también les quiero decir algo alentador. Así como de niño les decían algo feo que les iba a parecer cualquier monstruo y cualquier cosa y que se los iban a llevar no sé quién, vean cómo no pasó nada. Aquí están, se dan cuenta. Lo mismo funciona y es aplicable a la situación actual. Este miedo de la situación de falta de salud, de recursos, las emociones descontroladas, etcétera, y ten por seguro que vas a estar el próximo año. ¿Te sirvió haber malgastado todo este tiempo y no haber evolucionado en tus talentos, en tus habilidades? Más bien, es la gran oportunidad de conocerte y de poder explotar y expandir todo lo que quieras hacer crecer en tu vida. Entonces, ¿cuál crisis y cuál ansiedad? Si es más bien tu gran oportunidad de hacer cosas. Claro. Es cambiar la perspectiva. Y aparte, ¿en qué estado quieres permanecer? Como tú dices, bueno, de nada nos sirve permanecer ansiosos y nerviosos y no construimos, no producimos. A cambiar, como tú bien dices, con esos tips que me parecen extraordinarios identificar cuál es el pensamiento, lo que está disparando, el resorte que dispara esa ansiedad. Luego, confiar. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que confiar en algo. Tenemos que creer, ya sea llámese Dios, llámese Buda, llámese Ángel, llámese lo que se llame, pero sí tenemos que creer en algo, por supuesto, y confiar en que ese algo o ese alguien o esos alguien nos van a ayudar. Y el plan de acción, el plan de acción que es tan importante, Helenita, ¿por qué? Pues muchas veces también caemos a lo mejor como en el estado de confort, ¿no? Ay, pues rezo, me encomiendo a Dios y a ver qué sale, que caiga del cielo, ¿no? Y también yo creo que eso no, no está de todo bien. Fíjense cómo las tres cosas están complementándose. De nada te sirve si empiezas a modificar tu pensamiento y no confiar, por ejemplo, ¿no? O no hacer nada, peor aún, porque entonces tú mismo estás reforzando la creencia de todo está mal y todo está de la fregada y así va a seguir. Porque como solamente dicen, ah, es que es el positivismo tonto de solo pensar que las cosas van a estar bien y poner el pensamiento, pero si no estás haciendo nada, sí es un poco difícil. Igual como comentaste, ¿no? Ya te ganaste la lotería. Hay gente que quiere ganarse la lotería pero no la juegan. Entonces, ¿cómo se la van a ganar si no compran el boleto, tal cual es eso? Tal cual es eso. Tienes que ponerte en acción porque aparte vas a ocupar tu mente en algo que te construye, que te produce, que te reafirma y eso también te da seguridad. Y cuando te sientes en seguridad, te sientes muy bien, te estás autovalorando, te sigues conociendo, sigues abarcando más, ¿sabes? Para qué eres bueno, pero conforme vas teniendo pequeños resultados, eso te da más confianza de continuar y hacer más y hacer más. Entonces, lo que dices, Maro, es relevante. Hay que hacerlo todo en conjunto. No te quedes pensando que de verdad te vas a ganar la lotería por obra y gracia de lo que tú creas, ¿no? O que la ansiedad se te va a terminar nada más porque ya sabes a qué le tienes miedo. No, tienes que hacer algo. Ponte en acción, confía y trabaja tu mente porque ahí está todo el poder del ser humano en su mente. Padrísimo, padrísimo. Ahí está. ¿Hemos ahí todavía algún comentario? No sé si lo tengo. Pues mira, díjole, me gustaría tener 20 en Olasco J aquí porque, bueno, siempre me está comentando, nunca se queda callada y dice, es correcto, es lo que decías, es tu frase y te hace experiencia y sales cuando actúas en plan de acción. No entendía, a ver, otra vez. Dice, es correcto, es lo que decías, ya que es tu frase y que hace experiencia y sales cuando actúas en plan de acción. Ah, pues yo creo que se refiere al tema de que primero lo piensas y luego ya lo haces, ¿no? O sea, por el tema de plan de acción y por lo que estoy diciendo allá. Pero bueno, pues es que a mí se me hace interesante este tema que bueno que lo tocaste, mi querida Elena, porque hay mucha gente que tal vez está ansiosa. Yo creo que la mayor recomendación que poder, bueno, que tal vez yo puedo darles a todos porque como lo diría Martita Figueroa en entrevista, dijo, yo no soy quien para dar un consejo, pero tal vez si una recomendación, porque luego ni uno lo sigue, es estar lo más tranquilo que puedas y más sereno, ¿no? Lo más tranquilo y meditar, que ya todo el mundo nos lo ha dicho, mediten y cuando meditas se centra en sí y tratar de estar tranquilos y tratar de que todo esté en equilibrio. Obviamente va a costar trabajo porque no siempre es eso, pero tratar de estar tranquilos y sin problema alguno, ¿no? Oye Leo, ahora que dices de meditar, este sábado tengo una meditación gratis para todos los que quieran. Vamos a aprender a meditar los que no se han atrevido y los que ya están meditando van a vivir una experiencia diferente porque tiene unas técnicas muy elevadas que te hacen entrar realmente en meditación para que se vaya todo ese miedo, todos esos pensamientos destructivos y toda esa ansiedad absurda que ni siquiera saben por qué se les produce y esto les va a empezar a calmar la mente. Y tiene todo que ver, lo hemos hablado, si está tu mente en turbulencia y estás pensando en la incertidumbre, ese miedo a lo que va a pasar es porque está en tu mente. Si empiezas a callar, a calmar tus pensamientos, ¿cuál ansiedad? Oye, ¿pero a qué hora va a ser esta meditación? ¿Dónde? ¿Cómo nos metemos? ¿O qué va a ser? ¿Es abierto al público? ¿Solamente tu cliente? ¿Cómo va a ser paciente? Coincidió bien bonito porque es 12 del 12 a las 12, 12 de diciembre a las 12 del mediodía, 12 del mes 12 a las 12 del mediodía. Y aparte es el Día de la Virgen, para los que creen en esto, es un poder más, ¿no? Un plus para los que le quieran poner esa palomita a la hora, al día, al momento. Y es por mi página Cultivando tu Paz en Facebook. Va a ser igual un Facebook Live y están todos invitados. Aprendamos a meditar y entréguense a esa experiencia de poder calmar pensamientos y todo lo que esté ahí, ese coco haciendo ruido, ¿no? Que les está generando miedo aún así de grandotes. Bueno, pues ahí está ya la invitación para todos aquellos Cultivando tu Paz. Métanse a la página de Facebook que es de mi querida Elena Ortega para que ustedes estén de acuerdo y ustedes se puedan meter a las 12, a las 12 del mes 12. ¿Está bien? Eso es. Ahí los espero, chicos. De todas maneras, queda grabada para cuando puedan también entrar en ese estado fantástico de todo está bien realmente porque si tu mente está bien, tu vida está bien. Entonces, no se lo pierdan. Oye, va a estar padrísimo. Entonces, yo la verdad quiero, pero no sé. Entonces, voy a aprovechar para meterme este sábado y bueno, invito a Leo porque Leo también está igual que yo, que no se haga güey, que quiere, pero no hace. Entonces, ¿y una vez, milito? ¿Y una vez? Sí, estaría bien, estaría muy bien invitar también a toda la gente que convive aquí en mi casa porque bueno, hay una situación delicada pero esperemos que todo resulte bien y pues eso nos ayudará a estar tranquilos, ¿no? Eso sería lo más recomendable para todos porque de nada te sirve alterarte, de nada te sirve bajar tus niveles de energía cuando tienes que estar arriba, ¿no? Tienes que estar en un punto medio ahí. Pero bueno, es difícil, pero pues sí, adelante, ya lo saben, 12 del 12 a las 12. Perfecto. No se les voy a olvidar. Oye, y ese día se nos olvida a ti y a mí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? No me acuerdo, no me acuerdo. No, no, pero Elena nos recuerda. Me imagino que vas a hacer alguna infografía o algo, Elena, entonces, de favor, si nos la compartes el viernes y con mucho gusto la volvemos a publicar. Ok. La ponemos en una radio y la recordamos. Recuerden, mañana o hoy 12 a las 12 y la página Cultivando tu Paz. Cultivando tu Paz, sí, porque sí. Y les voy a mandar una lista de todos los beneficios que les da la meditación. Se van a quedar locos. Si aún lo desconocen, es una lista enorme. De hecho, no lo cubro todo, pero es maravilloso. Oye, Elena, dime algo, porque he escuchado muchas técnicas, pero escuché alguna, o no técnica, una explicación, alguien que decía, y un hombre, porque aparte, luego también tenemos esa creencia, que las que meditan son mujeres, que los hombres, pues, ¿por qué vamos a meditar los hombres si los hombres no necesitamos meditar? Es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, escuché de un hombre que decía que la meditación no es más que estar observando tu propia respiración, ¿es cierto? Hay muchas formas de meditar y como se trata de calmar la mente, Maru, realmente el punto es que te concentres o te enfoques en algo. Y si te enfocas solo en tu respiración, ¿qué sucede con tu mente, con tus pensamientos? Lo que pasa es que es complicado entrar en estado meditativo porque están precisamente, sobre todo el primer día, que está esa lluvia de, sabes, preocupación, qué va a pasar después, la misma ansiedad, viene mucha gente a la mente, situaciones, etcétera. Pero yo tengo una técnica donde van a poder entrar muy bien y eso es el plus que les voy a ofrecer, bueno, que les estoy ofreciendo de ese chat para que puedan adecuarse a una meditación espontánea, sin tener que batallar con esos pensamientos, esas preocupaciones, las imágenes que vienen, que se vuelve descontrolada. ¿Sabes qué genera de repente? Como, ay, esto no funciona, ¿no? Traté de meditar, insistí, hice todo lo posible y no lo logré, yo les voy a ayudar a que entren. Ese es el plus que les regalo con mucho cariño y que estemos todos bien porque podemos estar muy bien. Me late, me late, ya nos convenciste, ya, ya. Ya. Súper. Padrísimo. Muy bien. Pues ahí está, Elena, muchas gracias, recuerden, el 12 a las 12, el 12 del 12 a las 12, martes 12, martes 12, es sábado, ¿verdad? Sábado. Sábado, el Día de la Virgen, sábado 12 a las 12 del día por medio de Facebook en la página de Elena que es Cultivando tu Paz. Así, metanse en facebook.com diagonal Cultivando tu Paz y aprovechen para darle like, por supuesto, para seguirla y para estar, pues, al pendiente de toda la información que va teniendo Elenita, Elena Ortega porque la verdad es que no tiene información más que hacernos bien. La información que tiene todas para, para nuestro bienestar es para estar tranquilos, es para progresar, pues, para nuestro bienestar, ¿no? Y bueno, y si alguien lo logró, si alguien está bien, todos podemos estar bien. Entonces, sí es muy posible. Ok. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Bueno. Ya nos vamos todos, ¿no? Pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, les agradecemos mucho a cada uno de ustedes. Te agradezco, mi querida Elenita, por haber estado con nosotros. Marito, gracias a cada uno de ustedes. Tengan excelente tarde nos vemos y escuchamos mañana aquí en su programa Los Sobrevivientes de UNERRADIO. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.